Pues en la Comunidad de Madrid hay seis. Están los hermanos mayores, que es el Ayuntamiento de Madrid, que cuando ha dicho que... digo los hermanos mayores, pero cuando ha dicho Carlos que son 33 en un día de guardia, nosotros tenemos que decir que estamos bastante peor, porque hay días que tenemos solamente 8 bomberos en un parque para cubrir 23 municipios y a lo mejor una población de 400, 500 mil habitantes o más. Pero bueno, como te comentaba, hay los hermanos mayores, que son el Ayuntamiento de Madrid, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Estamos nosotros, los bomberos de la Comunidad de Madrid, que cubrimos toda la extensión de la comunidad, exceptuando los de estos otros municipios, que son Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Leganés. Esto es una cosa muy extraña, porque nosotros siempre hemos reclamado tanto los compañeros de estos municipios, exceptuando el Ayuntamiento de Madrid. Estos compañeros han pedido, y nosotros también hemos reclamado que se cumpla la ley, la ley que hizo la Comunidad de Madrid, que habla de una dispensa. Esta dispensa es que si los ayuntamientos pequeños no tienen capacidad como para poder dar un servicio de bomberos en condiciones, pues piden esa dispensa y la Comunidad de Madrid tiene la obligación de integrarlos dentro del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Pero desde que vino la señora Esperanza Aguirre, se pasó la ley por donde solía hacerlo ella, y esta ley se ha quedado un poco ahí anclada. La tendencia privatizadora pues afecta a todo, a todos los sectores. Lo que pasa es que hay algunos en los que especialmente se sufre mucho, porque un deterioro de tus condiciones laborales y demás, aparte de tus condiciones, se está creando un deterioro directo a la atención al ciudadano en unas situaciones muy chungas, unas situaciones de emergencia en las que lo está pasando muy mal. Entonces, nos afecta igual que a todos. Yo me imagino que un profesor de un colegio, una profesora de un colegio, cuando ve que no puede atender a los críos convenientemente, pues le pasa lo mismo. Un poco a todos, pero hay ciertas situaciones, un sanitario cuando se le muere la gente directamente, porque no la puede atender. Entonces, son muy complicadas y queman mucho. Ni siquiera los funcionarios, la típica imagen que se vende, el funcionario de ventanilla, que está amargado, que tal, tampoco es como se pinta. Primero, que no somos todos funcionarios. Se hace una confusión a posta sobre el empleado público, para que todo el mundo tenga esa imagen del funcionario de ventanilla. Segundo, que agüita el funcionario de ventanilla, el curro que tiene muchísimas veces. Cuidado también. Y luego es que es en general, el único sitio donde se puede parar la política clientelar, que es la herramienta de esta estafa general, la herramienta básica de extensión de esta estafa general, es precisamente ahí, en la gente que ha hecho una oposición, que ha entrado por una igualdad de mérito, de capacidad, etcétera, y que le da igual quién gobierne, porque no va a obtener nada. Entonces, es ahí donde se para, es por eso y es por ahí por donde se ataca tanto la imagen del funcionario, entre comillas, que es en general todo el empleado público. Mira, la tendencia privatizadora que tiene este gobierno, que no se nos olvide que en la Comunidad de Madrid no es desde el 20 de noviembre del año pasado, sino que en la Comunidad de Madrid este gobierno lleva ya 18 años o cerca de 18 años y lo lleva haciendo muy bien desde hace mucho tiempo. Entonces, los primeros pasos para terminar privatizando algo es empezar privatizando pequeños servicios y pequeñas cosas. De manera que, del mismo modo que antes, por ejemplo, se arreglaban los camiones, pues mecánicos, propios bomberos, que cuando pasan a una edad en la que ya no pueden estar para subir a un noveno piso, pues pasan a hacer otras labores dentro del cuerpo y hacían una serie de labores. Bueno, pues todo eso se ha ido sustituyendo por empresas que van haciendo eso, desde la limpieza de vestuario, las herramientas, la mecánica, los propios camiones ya son de renting, etc. Y la diferencia, sobre todo, es por una cuestión de criterio. Cuando la parte política llega hasta donde tiene que llegar, es decir, hasta el nivel técnico, ellos tienen su gestión y a partir del nivel técnico están los propios funcionarios, los técnicos. Entonces, quien decide cómo se compran las cosas, te puedo poner un ejemplo, las botellas de aire, son los técnicos. Entonces, las compran en función de la calidad, del precio también, claro, siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, de la calidad y demás. Entonces, no van a comprar una botella, van a elegir una botella que pese menos, porque saben que el bombero tiene que subir luego los nueve pisos con la botella. Pero cuando eso, cuando el poder político se mete hasta la cocina, lo que hace es ir sustituyendo esas decisiones técnicas con los usodichos asesores, etc., etc., con un montón de gente que está sustituyendo esas decisiones. Entonces, decide en función, la mejor de las veces, en función puramente económica. Le va a dar igual que el tío cargue con mucha más botella, con mucho más peso, pero va a buscar una botella más barata. Y en el peor de los casos, en función de quién es el propietario de la empresa que vende la botella. Creo que lo he dejado claro, ¿no? Bueno, pues como decía la compañera, el mantenimiento de los vehículos ahora mismo lo tiene Jotrinsa, que eso es un dispendio y eso es un desastre total. Ahí los vehículos que van a reparar vuelven incluso peor. Eso no lo digo yo, eso lo sabe todo el mundo. Hemos pedido en varias ocasiones que nos den las partidas presupuestarias que hay en mantenimiento. Nunca nos los han dado. Antiguamente, como también decía la compañera, había compañeros mecánicos, ya que para entrar de conductor hay que ser mecánico, que se apañaban y arreglaban los vehículos, pero eso ha pasado a mejor vida. Tienes que darte cuenta que todo lo que sea privado pues maximiza y prioriza el tema del dinero por encima de dar un buen servicio. Si es que es de lógica. La política del Partido Popular es siempre la misma. Intentar desmontar lo público para darle cancha a sus amigos privados. Si esto pasa aquí, como pasa en Sanidad o como pasa en la enseñanza. Esperanza Aguirre lo que hace es dar dinero a colegios privados. Eso lo sabe todo el mundo. Y aquel que no lo sabe es porque no lo quiere saber. Y los bomberos son, como ellos dicen, son también deficitarios porque no generan, como por ejemplo la policía que puede generar dinero con las multas. Pero el problema es que si ellos se hacen una buena prevención al final también sería bastante más rentable. Porque si en vez de trabajar solamente en la extinción, trabajásemos en la extinción y en la prevención, posiblemente nos ahorraríamos también muchísimo dinero. El problema es que hay una mala gestión horrorosa. O sea, la gestión que tiene el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ya sea en el ayuntamiento, ya sea en lo que es la comunidad, es un desastre. Hay una relación evidente. El que a estas alturas pretenda negar que los recortes no tienen una cara social y una cara visible es absurdo. Aquí se ha visto más rápido porque el verano estaba ahí y porque los incendios son muy espectaculares. Pero eso mismo se va a ver en dos días en los colegios, en los hospitales, etcétera, etcétera. Llevamos ya un montón de tiempo nosotros reclamando tener una campaña infoma en condiciones, negociada, una campaña infoma en la que se haga todos los años cuando termine una valoración, ver lo que ha funcionado mal, lo que ha funcionado bien y resulta que lo que ha funcionado bien se retira y lo que ha funcionado mal se mantiene. Y digo se retira porque en Robledo tenía que haber dos retenes y este año no había ninguno. Solamente había un retén de empresa privada que el retén de empresa privada no constituye un medio de extinción hasta que no aparecen bomberos profesionales. Cuando digo bomberos profesionales me refiero a bomberos funcionarios que son agentes de la autoridad. Una vez llega la dotación de bomberos profesionales es cuando ya se puede constituir como un medio de extinción. Entonces, como decía, nada más que estaba este medio. Luego manteníamos uno pero como este año no se están... Tenemos una problemática importante con la Comunidad de Madrid si no estamos haciendo horas extraordinarias. En vez de solucionar este conflicto la Comunidad de Madrid decidió mantener los retenes de Infoma mantenerlos en los parques. Eso es una auténtica barbaridad. Porque como os decía eso sí que funcionaba bien. De hecho se crean los retenes de Infoma se crean para que estén en el monte. para que los bomberos estén más cerca del monte y si se produce un incendio se quede en un conato y se pueda extinguir. La Comunidad de Madrid tiene unas características especiales. Es decir, tiene muchísimas urbanizaciones. Prácticamente una extensión forestal importante no tenemos. Está todo salpicado de urbanizaciones y demás. Entonces, hay muchísimo más riesgo que en otros sitios porque al haber más gente hay muchas más posibilidades de que pueda haber un incendio. Pues la Comunidad de Madrid de forma... Cuando digo a la Comunidad de Madrid me refiero al Director General de Protección Ciudadana y a la Jefa del Cuerpo de Bomberos. De una forma que nosotros entendemos que es bastante irresponsable lo que hace es que no lleva los retenes al monte, los mantiene en los parques y claro, eso es lo que ocurre que en el caso de Robledo y de Valdemaqueda pues tardan en llegar los medios de extinción en torno a los 10-15 minutos si no es un poco más. Y es que en una de las batallas que tuvimos con la Jefa del Cuerpo de Bomberos ella dijo que esto no era necesario a pesar de que como os decía antes había estado funcionando siempre ella dice que esto no es necesario porque tenemos helicópteros. Lo que se le olvida a la Jefa del Cuerpo de Bomberos es que un helicóptero antes de salir solamente calentar el motor se le van entre 10 y 15 minutos. Y luego yo quería añadir que en cuanto al personal laboral que se contrata en verano en la campaña Infoma se han ido sufriendo a lo largo de los años recortes. Entonces hace tres años había 19 retenes que estaban en los puntos el de Robledo de Chabela etc. El año pasado ya había 16 este año han hecho la contratación tan a última hora no lo han negociado por supuesto que tenían que negociarlo según la ley y según el acuerdo firmado pero no lo han hecho lo han hecho tan a última hora es decir el día 30 de mayo que no ha dado tiempo a contratar a la gente. Eso aparte aparte de quedarse en los parques por la problemática que teníamos el conflicto que tenemos en bomberos aparte es que había muchísima menos gente porque no ha dado tiempo literal a contratarlo durante casi todo el mes de julio ha habido 7 retenes en lugar de los 19 que debía de haber ese recorte es muy importante también. Y luego hay una parte también importante que se nos había olvidado y es que la empresa privada que os decía antes en teoría tenía que estar contratada durante todo el año y su misión principal tendría que ser la de limpieza y debería estar limpiando los montes desde el mes de octubre hasta el mes de mayo acercaros por cualquier monte acercaros por la pedriza acercaros por las desas acercaros por cualquier monte y veréis que está todo hecho un desastre porque los compañeros no han podido trabajar porque no se les ha contratado es decir en un país en el que tenemos tantísimos millones de parados la comunidad de Madrid desde lo público o desde lo privado con sus empresas que contrata pues lo que hace es que recorta de una forma brutal la contratación de los trabajadores no están muy callados de hecho no nos hemos conseguido reunir con ellos después del siniestro y además es lo mínimo vamos no ha habido ninguna reunión ni nada de hecho ellos han intentado incluso cuando digo ellos me refiero al director general y a la jefa del cuerpo de bomberos han intentado desprestigiar a los bomberos de la comunidad de Madrid cuando ocurrió el siniestro en principio ni tan siquiera contaron con nosotros se contó de una forma testimonial casi es decir solamente acudieron al incendio los bomberos de esa zona en concreto cuando lo normal es que siempre se tira de todos los bomberos de la comunidad de Madrid incluso para el parque por ejemplo de Lejorial que está muy próximo se tiró de bomberos del ayuntamiento de Madrid en vez de hacer un movimiento interno de nuestros de nuestros bomberos y se llamó a la UME y se llamó a los a las brief de Castilla León y de Castilla la Mancha se llamó muchísima gente exceptuando a los bomberos de la de la comunidad de Madrid nosotros estábamos como decíamos antes sin colaborar con la comunidad de Madrid y además estábamos sin hacer horas extraordinarias y tal y como estaba moviendo el siniestro por responsabilidad lo que decidimos fue poner un paréntesis a esas reivindicaciones o a esas peleas que teníamos con la comunidad de Madrid y intervenimos bueno pues aún ofreciéndonos voluntarios les costó mucho ponernos en marcha yo creo que lo que querían era desprestigiarnos igual que desprestigiaron a los a los controladores aéreos decir que somos unos irresponsables que somos unos delincuentes y que lo único que había que hacer pues es eso privatizarnos o externalizarnos o como ellos lo quieran decir en cualquiera de los casos eso lo que hizo fue que que funcionase la coordinación horrorosamente mal ahí incluso el país publicó eh un domingo publicó notas de nuestros oficiales de un documento oficial en el que se decía que había habido unos problemas de coordinación gravísimos con la UME y con el resto de los de los organismos que estaban allí interviniendo incluidas las protecciones civiles y como te decía no se han dignado ni tan siquiera hablar ni con los técnicos ni con nosotros para poner soluciones y que esto que ha ocurrido en Robledo y en Valdemaqueda no vuelva a pasar eso sí la señora Esperanza Aguirre se presentó por la mañana allí a sin medios de comunicación pero con una cámara propia y con un fotógrafo propio y bueno si habéis visto los vídeos ya sabéis que era lo único que buscaba la señora Esperanza Aguirre tenemos un conflicto muy largo muy muy largo en el que ¿cuándo comenzó? pues el conflicto viene desde hace casi ocho o nueve años el problema está en que nosotros apretamos y cuando apretamos ellos firman acuerdos que sistemáticamente no cumplen y al año siguiente volvemos a apretar y volvemos a firmar otro acuerdo y nosotros volvemos a levantar medidas de presión y vuelven a incumplir el resultado es que ya llega un momento en el que en el que tenemos que parar y decir ya no nos fieamos de vosotros hacer algo para que nos podamos fiar y si no ya no levantamos medidas de presión y las las reivindicaciones son muy sencillas y muy pequeñas porque de forma responsable hemos renunciado a grandes acuerdos como hemos firmado en otras ocasiones básicamente están marcadas en oferta de empleo público para que se pueda hacer la reposición de los compañeros que se han jubilado la reforestación la reforestación que hablábamos antes hablamos del tema de la segunda actividad que como decía antes Elena es cuando aquellos bomberos por razones de edad o por razones de enfermedad no pueden hacer su trabajo en condiciones tienen que tener un puesto de trabajo que además existe en el cuerpo de bomberos de la comunidad de Madrid ¿qué ocurre ahora cuando un bombero no puede efectuar su trabajo primero que entiendo que puede desempeñar otros pero su trabajo en principio de apagar incendio como tal ¿qué ocurre con esas personas ahora mismo? pues ahora está digamos lo tenemos de forma encubierta y lo que se está haciendo en estos momentos es que ocupan emisoras que ocupan puestos en el almacén puestos en el taller puestos en prevención en todas estas cosas pero como os digo es encubierto entonces cuando ellos han querido regularizarlo y nosotros también lo hemos querido regularizar pero en condiciones entonces hablan de una reducción drástica de los salarios hablan de una modificación de condiciones de trabajo y lo que es más grave que se llegó a plantear en la mesa el sacar del cuerpo de bomberos a estos trabajadores es decir que hoy están en primera línea haciendo un trabajo estupendo y si se lesiona ya sea un incendio o haciendo o simplemente entrenando si tú estás entrenando y sales por la calle y te rompes una pierna y resulta que ya no puedes volver a trabajar más por premio por haber estado intentando ser un buen profesional te sacan del cuerpo de bomberos y después de haber estado trabajando y preparándote una oposición que la gran mayoría de la gente que está aquí es vocacional porque este trabajo le encanta o lo ponen de conserje o de BDL en cualquier organismo público para poder luego echar a uno de los interinos que pueda estar en estos sitios queremos además que cuando nos lesionamos como te estaba diciendo antes es decir cuando caemos de baja ya sea por enfermedad o por accidente queremos que se nos siga abonando el 100% porque para nosotros las enfermedades al final son enfermedades profesionales porque si yo esta tarde tengo un siniestro en el que me tengo que meter en una inundación con 5 grados de temperatura y me meto de agua hasta arriba evidentemente a la mañana siguiente me voy a ir a mi casa perfectamente no voy a estar enfermo pero dentro de 4 o 5 días tendré una gripe una gripe no porque tendría un resfriado o una y entonces eso es una enfermedad profesional todos los bomberos tenemos una serie de contracturas que tienen ya su nombre y todas las tenemos bien localizadas todos sabemos cuáles esa es la contractura del bombero estamos pues por nuestro trabajo estamos bastante bastante tocados y además date cuenta que aparte de tu propia profesionalidad la ley te exige que te mantengas en una condición física oportuna para realizar ese trabajo y a la vez que te exige que mantengas esa condición física para la cual tienes que dedicar un montón de horas porque no hay otra manera te penaliza si te lesionas entonces es que es inverosímil lo de la segunda actividad pues es tres cuartas de lo mismo por mucho que tú quieras y por mucha buena voluntad que tú tengas no puedes entrar a un edificio en llamas y jugarte la vida del mismo modo si sabes que tu familia tiene su vida asegurada si tú no sales de ese edificio en que aunque tú quieras inconscientemente no puede hacerse del mismo modo bueno la verdad es que esto para todos aquellos oyentes que estén escuchándonos sería lo que hemos hablado antes a micrófono cerrado y no sería más que dio la casualidad o no que el mismo día 15M los bomberos del Ayuntamiento de Madrid acamparon en el paseo del Prado a las 12 de la mañana y si me permitís lo voy a contar como lo hicimos esto tenéis que daros cuenta que el poder en este caso la corporación con todo lo que ello conlleva tiene muchos chivatos y lo voy a decir más o menos como lo hicimos nosotros hemos estado dos años de conflicto para llegar a un fin que tampoco cumplen dentro de esas reivindicaciones tomamos la decisión que no fue nada original lo único que pensamos y fue así ¿os acordáis de aquellos trabajadores de Sintel que acamparon y estuvieron meses? bueno pues realmente la fórmula fue esa entonces lo que ideamos en el mes de enero fíjate en el mes de enero ya lo pensamos lo estuvimos dando forma la manera para que en este caso el poder no se enterara fue que repartimos todos los compañeros por todos los centros de trabajo el sábado a la tarde sábado 14 a la tarde trabajadores de guardia nosotros hacemos jornadas de 24 horas y les dijimos que tenían que traerse un saco para dormir un teléfono y 50 euros y no les íbamos a decir ni a dónde iban ni nada de más aunque parezca mentira fue así solo todos aquellos que trabajan por la causa como decimos nosotros tampoco sabían dónde íbamos qué íbamos a hacer entonces lo que hicimos de hecho nos pusieron dos policías secretas a la salida de los parques no nos toméis a broma que es así tanto es así que lo que hicimos ya no nos tomamos nada broma tanto es así que lo que hicimos decían que sois compañeros no 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 se os contara se os contara el caso es que la historia de esto es que los delegados en este caso como le llamamos nosotros iban con un teléfono móvil y les íbamos guiando los estuvimos poniendo en calles adyacentes al paseo del prado Lope de Vega la transversal y los íbamos colgando por parques esto viene de una historia anterior que lo quisimos hacer hicimos una concentración en la plaza de la villa pero nos pusieron helicópteros y ya no lo pudimos hacer lo tuvimos que renunciar que por eso fue hasta 15 entonces el día ese lo que hicimos al final fue concentramos a todo el mundo en la calle Lope de Vega arriba vinieron 550 compañeros tenéis que daros cuenta tío la entrega y la fe que tiene que venir una persona un domingo que sale de trabajar 24 horas que no sabe a donde va que no sabe que va a hacer y solo por la causa lo hace es alucinante de hecho luego nos contaron algún compañero luego ya a la noche pero tío y tú como nosotros al fin y al cabo éramos los organizadores pero el que va a hacer algo que no sabe que va a hacer los compañeros se pensaban que íbamos a tomar el paseo del Prado o sea perdón el museo del Prado tú fíjate en serio en serio el caso es que lo que hicimos vimos anteriormente especificamos bien vimos los alcantarillados preparamos tiendas por aquello de los servicios lo que hicimos fue salir corriendo cortamos antes que llegaran los antidisturbios los antidisturbios llegaron 15 minutos después más o menos no tardaron más ¿qué ocurrió? que nosotros hicimos íbamos vestidos de paisanos y nos vestimos de bomberos casco uniformado chaquetón e hicimos un perímetro de seguridad todos de pie no armados ni nada pero todos de pie entonces cuando vinieron el jefe de la OIP en la intervención de hecho al principio nos dijeron que iban a intervenir pero claro la cosa era diferente antes no estaba la que está ahora y fueron un poquito más suaves sí modulados modulados que estaban muy de moda y termino sería lo siguiente ¿qué ocurrió? que varios de los participantes del 15M famoso 15M estuvieron en la acampada y nos preguntaron cómo lo habíamos hecho de las tiendas etcétera y luego por la noche y es verdad aunque me miréis con creedad y es verdad que luego por la noche cuando los primeros acampados del 15M los desalojan los policías que estaban un poco de vigilia nos dicen oye pues es verdad que a los señores de antisistema que los hemos retraído se han puesto por vuestra culpa y nos hicieron culpables nosotros duramos tres días tampoco fue pasamos desapercibidos nos alumnasteis completamente pero te aseguro que es una historia absolutamente cierta yo solo lo había oído los bomberos siempre vamos en punta de lanza creando incendios mi palabra de honor que esta historia es absolutamente verídica podría decir algo más pero me voy a callar porque no lo voy a contar y tú tampoco pero podría decir algo más incluso